Una nueva mañana Me levanté pensando en todas las cosas lindas que hemos hecho W con Yandel Pensando en tu olor, tu piel Para mí no eres todo Amor, tú eres lo que más quiero Y por ti voy a luchar Tú eres amor de mi vida Y siempre a tu lado quiero estar Amor, de verdad te amo Siempre en mí puedes confiar Eres la luz de mi vida Y mi amor es tan grande Nunca voy a dejarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensando de Por el tiempo nunca voy a soltarte Te cuento Quería progreso a la calle le di un receso Mi voz tenía peso con un corazón rezo Ella me libró de todo mal con tan solo un beso Ha sido un proceso pero el amor llegó de regreso Yo sigo a su lado Su amor es sagrado Tengo muy claro del amor el significado Ella tiene regado conmigo abratallado Como dos soldados nos hemos ayudado Amor, de verdad te amo Siempre en mí puedes confiar Eres la luz de mi vida Y mi amor es tan grande Nunca voy a dejarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensando de Nunca voy a soltarte Ella tiene la sustancia De la perseverancia Tengo amor en abundancia Prisa se ha cambiado mi arrogancia Veinticinco problemas, cuarenta circunstancias Y yo te quiero decir Que tu cuerpo quiero consumir Sin discutir Ella me empieza a dirigir Me toca y yo me empiezo a derretir Eres la mujer de mi vida Lo tengo que admitir Por tu eres lo que más quiero Y por ti voy a luchar Tu eres el amor de mi vida Y siempre a tu lado quiero estar Amor, de verdad te amo Siempre en mí puedes confiar Eres la luz de mi vida Y mi amor es tan grande Nunca voy a dejarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Evidentemente tienen magia Tienen la llave de mi corazón en sus manos ¿Quiénes son? El fenómeno Larry Hernández Víctor Ignasi Néstor El profesor Gómez W White Records Señora Te lo tengo que decir Escucha bien Amor, tú eres lo que más quiero Y por ti voy a luchar Tú eres el amor de mi vida Y siempre a tu lado quiero estar Amor, de verdad te amo Siempre en mí puedes confiar Eres la luz de mi vida Y mi amor es tan grande Nunca voy a dejarte